muy buenas amigos amigas que tal estáis espero que bien porque vamos con una nueva noticia nintendo última ya los preparativos para el lanzamiento de nintendo switch y como lo hace muy sencillo primero ya las tiendas tienen disponible el stand o expositor de nintendo switch y algunas incluso ya lo están colocando con lo cual bueno pues tenemos lo primero que hay que tener en una tienda para poder vender algo que es el expositor lo segundo es que nintendo ya ha mandado las consolas a las distribuidoras eso quiere decir que ya estará en camino que dentro de poco los tendrán en almacenes y bueno pues así las tiendas podrán el 3 de marzo de estar completamente convencidas de que van a poder vender la consola e incluso antes mandarla a domicilio para la gente que la ha comprado vía online o que la comprar o para que llegue a su casa vale esto recordaros que puede pasar también que un día antes ya haya gente que la tengan o que las tiendas lo manden un poquito antes para que llegue ese día y resulta que por casualidad de la vida bueno pues será bien el envío y te llega un día antes esto puede pasar como pasó con playstation 4 pro y algunas distribuidoras se puede pasar en definitiva está igual lo importante es que nintendo ya ha hecho los preparativos ya está todo preparado ya está todo mandado y está todo listo para que el 3 de marzo tengamos nuestra consola en tienda sin ningún tipo de problema un saludito amigos y amigas queda muy poco la hora de suscribirse y nos vemos en la siguiente a la seguir con dios